10 consejos prácticos para la lucha diaria contra el diablo Atendiendo el pedido de la Iglesia Católica de alejarse del mal y del pecado con las herramientas que Dios ofrece, la escritora Patty Armstrong reunió varios consejos sobre cómo prevenir el mal. En un artículo de National Catholic Register, Armstrong recolectó información en base a dos entrevistas con Monseñor John Essef, sacerdote de la diócesis de Scraton, Pensilvania, exorcista por más de 40 años, y el obispo de Springfield, Monseñor Thomas Paprocki. Aquí los 10 consejos prácticos que ambos compartieron con los fieles. 1. Odiar el pecado y mantenerse alejado del mal. Monseñor Essef indicó que el trabajo habitual del diablo es el pecado, y este último conduce a la muerte de las almas, por lo tanto, se le debe rechazar siempre. Es mejor protegerse del mal que tratar de liberarse de él. Una vez que se le abre una puerta, no siempre puede cerrarse por nuestra propia cuenta, agregó. 2. Nunca hablar directamente con el diablo. Se debe entender que la batalla espiritual no es una lucha entre iguales. Solamente en un exorcismo el sacerdote le habla al diablo, pero requiere un permiso del obispo local para tener toda la autoridad de la iglesia. Un laico debe dirigirse solamente a Dios, ya que pueden meterse en problemas hablando con el diablo, explicó Monseñor Paprocki. 3. Reconocer cómo trabaja el diablo. La posesión es el trabajo extraordinario del diablo, y es muy raro, aunque la obsesión, la opresión, la infestación son más frecuentes. Su trabajo ordinario es la tentación, y nos enfrentamos a la tentación todos los días, afirma Monseñor Paprocki. Por su parte, Monseñor Esef explica que el poder de Satanás aumenta cuando la gente no cree que es real. Dios es yo soy el que soy, pero el diablo quiere ser yo soy el que no es. 4. Tener vida sacramental. Monseñor Esef destacó que una vez que la confesión deja de ser frecuente, la actividad de Satanás aumenta. Para disminuir la obra de Satanás se debe acudir con más frecuencia a la confesión. La confesión es más poderosa que un exorcismo. Uno es un sacramento y el otro es una bendición. La mejor manera de protegernos del mal es a través de los sacramentos, porque fueron instituidos por Jesucristo y nos llenan con la gracia para protegernos y acercarnos a Dios, añadió Monseñor Paprocki. 5. Utilizar sacramentales. Se puede utilizar sacramentales como agua bendita, rosarios, escapularios y otros artículos religiosos, porque fueron dados a la Iglesia por la inspiración del Espíritu Santo. Son maneras de ayudarnos a ser santos, indicó Monseñor Paprocki. 6. Pedir ayuda a Dios en la oración. Ustedes tienen que decir y hacer las cosas de manera diferente a como les indica su naturaleza. Es la naturaleza humana que cae de nuevo en los viejos hábitos. La gente necesita recurrir a Dios y orar por la Iglesia. Entonces tienen que estar listos para aceptar esas gracias y esforzarse por tomar buenas decisiones, explicó Monseñor Esef. Ambos exorcistas recomendaron oraciones de protección como el Padre Nuestro, Credo de los Apóstoles, Credo Niceno Constantinopolitano, la Coraza de San Patricio o a San Miguel Arcángel. También recordaron pedir la intercesión de María Santísima y los Santos. 7. Bendecir el hogar. Podemos hacer que un sacerdote bendiga nuestra casa y use oraciones de exorcismos menores. Un exorcismo menor no necesita permiso del obispo para actuar. Monseñor Paprocki. 8. Consultar a un sacerdote si se necesita ayuda. Monseñor Esef afirmó que cuando un sacerdote ora y da su bendición, está actuando en la persona de Jesucristo, que es poderoso. Cuando entro en una habitación, el diablo ve a Jesucristo. 9. Perseverar en la lectura espiritual. Leer la Biblia todos los días. Además, los exorcistas recomendaron algunos libros católicos como el Manual para la Guerra Espiritual de Paul Tickpen y Oraciones de Liberación del Padre Chad Ripperger. 10. Visitar a Dios en el Santísimo Sacramento. Es importante dedicar un tiempo para enfocarse solamente en adorar a Dios, darle gracias y pedirle su ayuda para crecer en gracia. Se recomienda participar en la Hora Santa al menos una vez a la semana. Obtenemos este artículo de aciprensa.com.